Les voy a leer un poquito en San Juan, capítulo 20, del 24 al 29, y dice la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hoy el Señor nos invita a creer como el Señor le enseñó a Tomás. La verdad es que Tomás fue un personaje, ¿no? Lo interesante es que fue elegido por el Señor, porque era uno de los doce. Y a pesar de ser elegido por el Señor, uno ve que duda en su fe. Y hay que ponerse en la mente, en el corazón, destrozado por la muerte de Cristo en la cruz. Y habían pasado quince días de dolor, tratando de ver qué pasaba con su vida. Y ahí se encontró con Jesús de nuevo. Y aquí vemos lo que le dice el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la verdad es que el Señor hizo una obra grande en Tomás. Y cuando vemos lo que tenemos en la palabra de Dios, y generalmente los predicadores predicamos mucho acerca de este Tomás que es lo que tenemos acá. Y yo quiero hablar del otro Tomás. Hay tantas cosas que se dicen del otro Tomás. Y yo estuve en el lugar donde lo mataron a Tomás. Porque donde lo mataron a Tomás fue en el extremo sur de la India, en una provincia que se llama Kerala, donde termina la India en una especie de punta sur. Y ahí fue en un monte sacrificado, muerto, por predicar el Evangelio por los paganos. y fue enterrado debajo del monte y donde fue enterrado se hizo una iglesia. Pero sus restos no están más ahí porque lo sacaron y se lo llevaron a Roma. Como si los romanos fueran los dueños del Evangelio y los dueños de Tomás. Me imagino que si Tomás se levantarían los huesos, saldrían de Roma y volverían a la India. Bueno, y fue interesante, ¿no? Que este Tomás, que dudó, creyó. Y después ustedes no se imaginan la obra evangelística que hizo Tomás. La verdad es que nosotros nos quedamos muy cortos con hechos de los apóstoles. Porque hablan solo de Pablo casi, un poquito de Pedro, de Juan y nada más. Pero Tomás hizo un viaje tremendo. Se fue hacia el norte, cruzó todo el norte, se fue cruzando Arabia, llegó a Pakistán, bajó de Pakistán, hizo 3.000 o 4.000 kilómetros para este punto de la India y ahí dejó su vida y el testimonio. Y lo interesante, hermanos, es que la iglesia que él fundó, la congregación que él dejó de cristianos fieles, está hasta hoy. Se llama Martón. Y cuando hay una gran comunión de todas las iglesias, ahí hay prevíteros, ellos tienen obispos, obispos de los Martomas, del tiempo de Tomás. Y cuando lo veo a ese Tomás, a ese Tomás glorioso, que logró llevar el evangelio en medio de todos esos pueblos que habrá atravesado predicando el evangelio y fue terminado donde se terminaba la India para dejar su vida. Por el evangelio, me incita a servir al Señor con más valor y tener el valor que tenía Tomás. Porque Tomás, si era algo, era valiente. Si ustedes se fijan en el capítulo 11, el mismo dice, y si tenemos que morir por vos, vamos a morir con vos en Jerusalén. Era valiente. Y gracias a Dios por Tomás y también por ese legado que él dejó en la India. El primer misionero a la India fue Tomás. Ahora, yo les quiero decir que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos ese valor y esa seguridad de llevar el evangelio a donde parece imposible llegar. Cuando yo pienso que Tomás tuvo que ir caminando, porque en ese tiempo no había medio de locomoción, no se usaban los caballos como era costumbre en otros lados para trasladarse, no se los trasladaba en carro, sino se caminaba desde el lugar donde él renunció a esto al lugar donde él murió los miles de kilómetros que anduvo predicando el evangelio. Y hoy el Señor nos llama a tener ese valor y a tener ese llamado porque Dios es fiel y va a bendecir cada uno de las cosas que él hace. Nosotros tuvimos tenido momentos difíciles también cuando tuvimos que enfrentar pandemias, no pandemias, pero epidemias en la India. Y me acuerdo de un caso y no quiero ser demasiado largo en esto, pero quiero contarles este testimonio que muy pocas veces yo lo cuento. Con Rosita habíamos dicho no es posible que en un lugar donde haya tantos chicos nunca se hizo en 40 años un campamento de niños. Yo me imagino, Ruth y David, que los veo en la pantalla viendo eso y preguntándose, ¿no es cierto? Nosotros en la Argentina que no vamos a tener un campamento de niños. Y sabe, con los millones de chicos que hay en la India, hoy la cantidad de niños en la India debe ser más de 500 millones. ¿Y cómo la iglesia de Nazaret no podía tener un campamento de niños? Los misioneros norteamericanos no tenían esa visión. Era muy distinto. Ellos tenían un presupuesto de acuerdo al presupuesto. Dicen, no está en el presupuesto, no tenemos plata para tener un campamento de niños. Yo tengo 100 dólares, le dije. Le dije a mi viejo y mi viejo me mandó 100 dólares más. Y ese era mi presupuesto. ¿Sabe todo lo que se podía hacer entonces con 200 dólares en la India? Bueno. ¿Y quién lo dirige? Teníamos un pastor que era profesor de educación física en ese colegio secundario. Mejor que él, no podía haber. Edificio. Teníamos el seminario vacío en el verano. No podía usar el seminario. Teníamos todo. Y la comida, sobra gente. Comprábamos la bolsa de arroz recién cosechado y había que seleccionar grano por grano porque venían con hojas también. Y bueno, se hizo todo eso. Y cuando llegó el momento, teníamos 60 pibes. Claro, el problema que me hicieron a mí era, los otros misioneros, es muy difícil traer a todos los chicos de distintas partes del distrito. Es muy peligroso. La otra cosa, puede pasarles algo y usted esté responsable. Ustedes, no se imaginen, y se les enferma. Está bien, son médicos ustedes, pero y si no se enferman, mire, están todos los chicos juntos. Bueno, más fría no me podían tomar. Pero a Rosita no la iban a arranjar con eso. La petisa se ponía firme y dijo, vamos a hacerlo. Tenemos 200 dólares. No nos tienen que dar la guita ni tenemos que pedir a Norteamérica que nos den la guita. Y la tuvimos al campamento de niños. 60 pibes. Los maestros del campamento de niños, se imaginan, dirigidos por un profesor de educación física con una capacidad para eso extraordinaria. Estabió fabuloso. Pero no fue de tres días, fue de una semana. Ocho días lo tuvimos. Y yo tuve a mis dos pibes ahí, que eran los mayores, por supuesto, Elizabeth y Albertito. Y estábamos contentos por eso. Estábamos realmente bendecidos por Dios. Y estábamos comiendo, digamos, en la mitad del campamento con Rosita, el almuerzo mientras que habíamos terminado de trabajar en el hospital a la mañana. Y nos vienen y nos dicen, vinieron dos casos de cólera del pueblo y se murieron los dos. Ustedes saben lo que es una epidemia de cólera. El cólera es un vacío como la tuberculosis, es un vacío que está en el agua y el agua que está contaminada, ingerida por la persona, se transforma en lo que es el cólera. Y el cólera no es solamente por la infección, es que el vibrión colérico segrega una toxina mortal. Ustedes se imaginan lo que fue para nosotros. Teníamos los dos hijos nuestros, los 60 pibes, la opinión de todo el mundo de que no teníamos que llevar adelante ese campamento. Tuvimos que creer y les cuento algo. Tengo a mis hijos bien, pero había un pibe de 12 años que se convirtió en ese campamento y hoy es el director de toda la obra de educación teológica de la India en 10 idiomas. El Señor hace la obra, tenemos que ir adelante, no podemos quedarnos con lo que tenemos. Y yo veo a Rudy y David con semejante obra en distintos lugares del norte argentino, yo veo y yo digo estamos en la misma. El Señor iba y nos dio todo y nos guardó a nosotros y ni un cristiano del pueblo se enfermó. alabados el Señor y no solamente nos enfermó ninguno sino nos dimos el gozo de terminar el campamento de forma victoriosa y dijimos se puede. Hoy el Señor nos dice se puede. Estamos en medio de una pandemia se puede vencer la pandemia pero se puede ir adelante y aprovechar esta pandemia para la gloria del Señor y el Señor nos va a contestar y el Señor nos va a llevar a la victoria y el Señor nos va a dar gente nueva y la gente va a ir a buscar a Dios porque el Señor tiene la contestación para cada petición y hoy hermanos quiero decirles que alabo al Señor por todo lo que Él ha hecho en mi vida y son muchos los años que tengo pero le doy gracias porque nunca me ha fallado siempre me contestó el Señor como esa vez ahí en la India cuando realmente nos sentíamos apresados por el vivión colérico así se llama el germen y nos sentíamos apresados por la falta de fe de otros el Señor nos ayudó para salir adelante que el Señor nos bendiga en este momento de dificultad de enfermedad para llevar el Evangelio que trae victoria que trae sanidad y que trae el gozo y la presencia del Señor en la vida de cada uno muchas gracias gracias Alberto por la palabra